A ver cómo pasó la distancia que existe entre tú y yo Va cayendo los trozos de la verdad Son fragmentos de una cruda realidad Y algo me dice que no tenga miedo Lo siento en mi mente como un pensamiento Algo absurdo que escapa al momento Yo lo sé, estoy bien No podemos obviar lo que se dañó Aceptemos que todo se terminó Quedan pocos momentos para pensar Que lo nuestro de pronto terminará No podemos obviar lo que se dañó No podemos obviar lo que se dañó